Busque los cascos y la calidad de servicio de Boss Moto Racing Shop El Salvador en la sala de ventas en calle El Progreso 3114B en San Salvador y en sus más de 17 distribuidores autorizados. Consulte Precios y Modelos llamando al 25 23 76 44. Los distribuidores de Boss Moto Racing Shop está en Piensa Moto Shop sobre el Paseo General Escalón. También accesorios Racing en Metro Centro y Plaza Merliot. Mire qué belleza de cascos, es que realmente hay todo tipo de modelos y de la calidad, certificación y estilo, pero lo más importante es que le pueden salvar la vida. Y recuerde Rafa que casco se dice Boss, así que eso téngalo bien presente. Excelente Marina, vamos a darle lectura a algunos de los Whatsapp, pero también es importante recordarle que estamos regalando las camisetas de Monostar TV. Ya hemos regalado algunas, Marina hoy vamos a continuar regalándolas a la gente que está en el Facebook, lascamisetasdemonostar.tv. A nuestra gran familia de Facebook le vamos a dar esta camiseta y estamos a días de cumplir ya dos años de estar como así, estamos al aire y queremos premiarlas con estas camisetas de Monostar.tv transmitiendo para el planeta Tierra. Excelente, vamos a leer los Whatsapp, nos dice un televidente, gracias señor presidente y diputados por tanto muerto que hay en el país por su culpa y no actuar ante estos terroristas criminales. Ya es tiempo que velen por el país, no por ustedes y sus familias. Al ministro de seguridad den recompensa a la población para que entregue a esta lacra que no deja al país vivir en paz. Otro comentario, buenos días, me hace el favor de avisarme, dice aquí no tengo TV, se me arruinó, no los puedo ver, dice, entonces no sé si, dice si anda suspendido clave, dice no, no para, no, no creo que haya sus clases. Ah, si han suspendido clases, aquí hay que descifrarle lo que nos quieren decir, solo para Chalatenango entiendo que no hay clases hoy por la alerta María. Bien, buenos días Rafa, felicidades licenciada Marina, Dios le siga dando muchos logros más. Muchísimas gracias. Muchas felicidades a Marinita, otro, mire, y dice este comentario, buenos días, yo quiero demandar a ANDA de San Vicente porque el recibo de agua viene más incrementado. Si esta es la manera que el FMLN está haciendo para recoger fondos para su campaña, lo está haciendo muy mal, dice este televidente. Y otro comentario, el partido de ARENA es el único que practica la democracia de candidatura, en julio tendrán las elecciones internas. Bueno, pero hay muchos de esos candidatos que van ahí que también se están reportando como candidatos en solitario, planillas únicas. O sea, ¿es esa la democracia interna o es culpa de los militantes? Aquí también hay que ver qué está pasando. Buenos días, don Rafa, mire el sótano del Mercado Central, una señora que tiene un montón de gatos y los gatos dejan excremento por los puestos y la administración no hace nada, ya hemos puesto la queja. Buenos días, don Rafael, creo que la realidad en cuanto a tantas niñas embarazadas no es de violación, sino de educación, porque ahora las jovencitas a los 12 años ya quieren tener novios, o no solo eso, sino hasta tener relaciones. Es posible, pero nadie en esas edades hace precisamente estas cosas cuando está bien educado y cimentado en la familia el tema. Hay mucho que hacer ahí, pero no es cierto que esto sea el más grande de las estadísticas. El dato más grande es el abuso, la violación. Sí, porque se abusa de un menor. La ley dice que no se puede un adulto tener relaciones con alguien menor de edad, y eso es según la ley hasta los 18 años. De 18 años en adelante ya se considera una persona mayor de edad. Estamos hablando de niñas de 12, 15, 17. Estamos teniendo un montón de problemas por eso. No podemos seguir recriminándole a una niña de 12 años su manera de pensar, porque no es su responsabilidad. Es la de los adultos. Hola, licenciado, buenos días. Le deseo éxito en sus actividades diarias. Las candidaturas universales, los responsables son el director departamental, porque aquí en Usulután, en la mayoría de los municipios, el director de Arena vetó o alejó puestos o ha dejado puestos de dedo a la mayoría de los candidatos de su partido. Bueno, por eso es importante que revisemos qué se está haciendo. Y si es democrático, lo que están haciendo todos los partidos. No solo al partido Arena, que es el que tuvo una jornada más intensa que los demás el fin de semana. Ya no soportamos más impuestos. Si le suben a la gasolina, todo el país sufrirá. Se está despilfarrando a diestra y siniestra nuestro dinero, regalando a personas familiares y a personas araganas y drogadictos. Si quieren dinero, que se limite la ganancia y quite el teléfono pospago que tienen toda su gente, hasta los revoltosos y otros, dice. Otro comentario, bueno, aquí nos mandaban una foto que la vamos a saltar. Dice, buenos días, Rafael, buen programa. Me alegro que les gustan y les guste. Otro televidente, Rafael, llevar políticos a entrevistas no se sale de nada. ¿Quién defiende sus intereses? Ese pleito de poderes, nadie hace nada por nosotros. Los pocos recursos aún no lo ocupan de escudo. Todos los políticos, cuando les preguntan por qué se hizo político, lo primero que dice es para ayudar al pueblo. Y ellos saben que la pobreza, que de ahí vienen, es el atol que le dan al pueblo aprovechando los medios de comunicación. Espero reciban mi opinión. Otro comentario. Buenos días, don Rafael. ¿Sabe usted cuál es la causa del divorcio entre el padre Tojeira y el FMLN? Lo digo por las últimas declaraciones entre ambos. Bueno, lo que pasa es que al FMLN no le gustó el resultado de las encuestas que hizo el UDOP de la UCA. Entonces, el FMLN fue bastante peyorativo sobre las encuestas. Diciendo que incluso son encuestas ligadas a la campaña electoral y para favorecer a la derecha. Y entonces la UCA respondió algunas cosas y por ahí viene esa situación. Buenos días, don Rafa. Quiero felicitar al Canarocho. Dar bonitos programas a las 7 de la noche. Tal vez dieran de nuevo los programas como la familia Ingalls, Bonanza y otros programas educativos. Y aquí hay unas fotografías de Santa Lucía por la iglesia de los Mormones. Lo que nos mandan es una cantidad de agujeros tremenda. Estas fotos, mire cómo están ahí las calles. Nos la mandó repetida varias veces, pero es bastante complicado. Mire esa cantidad. O sea, tragante sin tapadera. Hoy o por aquí, hoy o por allá, no sé por dónde pasarán los vehículos y cuánta cantidad de accidentes puede provocar eso sin dudas. Hablemos un poco de las noticias de hoy entonces, pero detengámonos a escuchar sobre las opiniones que ya tenemos en el 2515-0101, respondiendo la pregunta del día. ¿Es democrático lo que están haciendo los partidos políticos? ¿Estos procesos de elección de candidatos sienten ustedes que es democrático? Escuchemos. Si respecta a lo de San Miguel no hay democracia, porque hay un pueblo suficiente para poder elegir entre dos o más. En pueblitos pequeños donde he reducido el número, pues creo que todavía se vale, porque en verdad, le digo yo, hay personas que son alcaldes y han demostrado en un pueblo pequeñito, donde no hay mucha gente, portarse bien y hacer obras. Necesita una reforma definitivamente. A través de la historia de El Salvador se mantienen esas elecciones, esos procedimientos políticos de partidos en forma engorrosa, misteriosa y por consiguiente, pues corrupta. Realmente no es democrático, pero es el principio para llegar a que sea democrático y debemos apoyarlo y mejorarlo cada vez más. No es democrático. Pareciera que fuera parte de la democracia, pero no. Y bueno, Rafael, antes de que usted inicie con el contenido, analizar en ese día, me llamaba mucho la atención la portada del día domingo, del diario de hoy, donde los niños iban a la escuela entre medio de pantanos. Sí. Aquí tengo la imagen. Fíjese que yo tuve la oportunidad de ir a Río Dulce este fin de semana y me llamaba mucho la atención porque mire en Guatemala como los niños también entre medio de pantanos se tienen que ganar la vida. Y yo hacía la comparación y tomé la foto para hacer una comparación entre lo que pasa en nuestro país. Qué jóvenes de 16 a 18 años están queriendo esperar una ayuda de parte del gobierno. Bueno, nuevamente sacamos a flota el tema de los ninis. Y mire a estos jóvenes, estos niños en Guatemala, donde no hay una civilización, donde viven entre medio de agua, entre medio de que hay que movilizarse en lanchas, una situación muy difícil. Ellos tienen que salir a las lanchas de los turistas a vender artículos artesanales. Estamos hablando de niños desde 6 a 12 años que andan vendiendo en esta situación. Entonces me llamaba mucho la atención para hacer la comparación entre uno y el otro país de la forma en cómo hay que ganarse la vida. Sí, diferencias no hay muchas más que el cantadito cuando hablamos, ¿verdad? Es que nuestros países viven tremenda pobreza. Por eso es el tema del Triángulo Norte, lo que se estaba discutiendo el fin de semana y la semana pasada allá en Estados Unidos, sobre, bueno, vamos a detener la migración, precisamente es cambiando estas realidades. Sí, claro, pero vea la diferencia también, Rafael, en cómo se busca salir adelante. Si ellos están viviendo, a lo que usted dice siempre, a la espera de que nos regalen todo, creo yo que estas personas no saldrían adelante porque el gobierno no llegaría a esos lugares a darles ayuda. Lo que pasa es que cuando hablamos de gobierno, y yo se lo he dicho varias veces en este programa, el tema no es qué le va a dar el gobierno, si es que los gobiernos no deberían darle nada a nadie, sino que hacer que la gente con sus capacidades logre la vida que quiere tener, pasando ahí, eso sí, con una buena educación, una buena salud y buenos servicios públicos, que es lo que necesitamos todos. Pero eso de pensar que el gobierno me va a arreglar a mí la vida, no es más que encadenarnos de los pies y ser esclavos de ese populismo o de esa manera de administrar la cosa pública, que al pobre lo deja pobre. Y mire usted al político, ¿verdad? Es el que se gasta miles de dólares en celular, en viajes de primera clase. En seguro médico. Ya no pueden viajar en un asiento que no sea de primera clase, tienen seguro médico privado, como usted bien dice, gasolina, carros de 70 mil dólares, ellos ya no pueden viajar en su propio carro, sino que una camioneta de asientos de cuero. Bueno, todo eso hay que transformarlo en una visión de país en la que la gente pueda hacer lo que quiera, con gobiernos que hacen y facilitan que la gente lo alcance y lo logre, Marina. Pero veamos este caso puntual, porque el tiempo va volando, Marinita. Ok, veámoslo entonces. Y mire, el caso de Apopa, pues aquí está viendo usted, es corrupción, es falta de capacidad de administración, es total ignorancia, pero al final el que paga los platos es el pueblo. La alcaldía de Apopa contrató una empresa que no existía. En 2014 adjudicó el contrato de alumbrado público a la empresa AGM, El Salvador S.A.D.C.B., que en ese momento no era existente. También hay inconsistencias en las fechas y en varios procedimientos de la comuna para contratar a la compañía. Uno puede pensar aquí que está bien en el sentido de, mire, dejó iluminada la ciudad o se iluminó mejor. Pero es que no solo se trata de eso, sino también de cumplir la ley y de dejar el mejor ejemplo de administración, las mejores prácticas para la adjudicación de contratos. Lo que dice esta nota, que es un resumen de esta información que aparece no solo en este medio, el diario de hoy, sino en otros, pero dice que la contratación de una empresa inexistente y la modificación arbitraria de las bases del concurso, entre otras irregularidades, es el resultado de un proceso de licitación internacional que realizó la alcaldía de Apopa en 2014 para proveer el suministro, mantenimiento, expansión, modernización, reposición, operación y administración del alumbrado. De acuerdo con el documento a los que ha tenido acceso el diario de hoy, la municipalidad acordó contratar a la empresa AGM El Salvador, una compañía que no existía al momento en que se dio la adjudicación y que fue inscrita en el CNR hasta el 1 de octubre de 2014. Entonces, ¿de qué se trata esto? De darle a alguien un negocio, ¿verdad? De darle a alguien un negocio que entonces va con justificación de dedo o por alguna conveniencia que no se conoce, porque usted no le puede dar a una empresa que no existe un contrato, pero bueno, se le da el contrato y con aquello de que se ponen las lámparas es un contrato enorme con el cual queda amarrada la alcaldía, como vaya en el caso de Santa Tecla, en el caso de San Salvador, por muchísimos años y que generan ganancias para estas empresas. ¿Pero qué es lo que estamos enfrentando? Pues poca capacidad de administrar bien la cosa pública. En otras notas relacionadas a esto, hay un abogado que confirma las inconsistencias en el contrato con AGM. El jurídico de la alcaldía de Apopa dice que a su llegada a la comuna verificó que se dio el contrato antes de revisar la oferta. Además indica que revisó el convenio que la comuna firmó con las compañías y que tiene observaciones al respecto. O sea, se ha hecho mal en una alcaldía acusada de un montón de cosas, ¿verdad? Ahí está este alcalde preso, procesado por varios cargos y ahora se viene sobre esta municipalidad, esta situación de los contratos mal hechos. ¿Qué pasó con los contratos de Santa Tecla, de San Salvador? Que hablamos de verdaderos millones, ¿verdad? Y que sumándolo a todo lo que estas compañías han hecho en muchos municipios, habría que ver ese monopolio que se está creando de alumbrado o de atención al alumbrado municipal. Y si en el largo plazo es sostenible, es sustentable, bueno, para los ciudadanos. Con estas cosas pareciera que no lo es, aunque el resultado pueda dejarnos por ahora calles iluminadas y mejor, porque claro, se está instalando este tipo de luminaria. Ahora, estas empresas, empresa colombiana, ha sido cuestionada también por la gente que es parte de esta empresa allá en Colombia. Pero bueno, no ese es el tema, sino si realmente estos contratos valen la pena o no y es lo que necesitan las ciudades, es lo que necesita el país para su pleno desarrollo. Se supone que con esto quien invierte es la empresa, mejora la iluminación, mejora todo y la alcaldía tendría que tener más recursos para administrar mejor en otras áreas de atención a los ciudadanos. Porque si lo que van pensando es quedar con más recursos para regalar láminas, regalar comida y hacer este tema del populismo del que hemos hablado, Marinita, entonces la cosa ya no es lo que necesitamos, sino gobiernos municipales que se sustentan también de una manera de hacer política que es la que ya no le sirve a nadie. Hablemos también sobre el tema de los créditos. Existe una cantidad importante de créditos pendientes en la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de 528 millones en créditos, que pues suena bonito. ¿Por qué? Porque es dinero que puede obtener el país, pero cuando vemos la cantidad de endeudamiento que ya tenemos, uno se puede preguntar dos o hasta tres veces si esto vale la pena. Pues se habla de deuda que está en negociación y que tiene fecha límite. Por ejemplo, la transformación económica rural para el buen vivir, que son 13 millones, fortalecimiento de la administración tributaria son 30 millones, hay préstamos que solo requieren mayoría simple de 43, y hay otros que requieren la mayoría calificada de 56 votos. Por ejemplo, el mejoramiento del Corredor Pacífico Mesoamericano, que ya tuvo un vencimiento el 17 de abril por 115 millones, hay también un programa de caminos rurales con 30 millones, Ciudad Mujer 30 millones, programa integrado de salud 170 millones, programa de seguridad ciudadana 100 millones, rehabilitación de agua de las pavas 17 millones, pero este es un complementario, porque el préstamo primario se aprobó ya meses atrás, programa de oferta educativa, educación media 16 millones, prevención y rehabilitación de jóvenes en riesgo y conflicto con la ley 6 millones, total 528 millones pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa. La gran pregunta es, bueno, ¿por qué no lo aprueban? O si con solo aprobarlos, eso ya significará tener mejoría en la administración pública. Yo no estoy totalmente seguro, pero es dinero que deberá plantearse como qué tanto se necesita en este momento. Momentos en los que el dinero público lo hemos visto pasar, y cuando los reportes de ingreso de gasto público nos dicen, el ingreso, perdón, del sector público nos dicen que han tenido mil millones de dólares adicionales cada año, adicionales, no estoy hablando de todo el presupuesto, estoy hablando de adicionales a los presupuestos que normalmente se vienen manejando, mil millones y no alcanza, no alcanza y tenemos que estar prestando cuando hemos logrado mil millones adicionales, pero como todo se ha ido, en planilla de trabajadores, en aumentar la burocracia, y entonces ahí estamos ahora que quieren más dinero para estas cosas. Mientras las decisiones importantes se rezagan y hay poca productividad, vea usted esta otra nota, los puertos en Centroamérica están avanzando a todo vapor, mientras que en nuestro país apenas cambios mínimos hemos tenido en nuestros puertos de Acajutla y del puerto de la Unión, no pudimos echar a andar la Unión, no hemos podido, mientras que Guatemala está mejorando sus puertos, Costa Rica no digamos, Panamá está incluso haciendo otro puerto de contenedores, aparte del trabajo del Canal de Panamá, que ha sido una colosal obra y mega obra, que les está dejando millones, están construyendo otro puerto allá en Panamá, Puerto Quetzal, Puerto Cortés en Honduras, o sea, la situación es toda Centroamérica modificándose y nosotros a la cola. Cuando fuimos nosotros los que iniciamos la ola de ver al sector centroamericano como un lugar de logística y un lugar de desarrollo por estar geográficamente ubicado en posición privilegiada, pero no pudimos, ahí tenemos tirado todo, no hemos logrado hacerlo, los demás vienen avanzando, Puerto Limón, por ejemplo, va a aprovechar el flujo sobrante del Canal de Panamá y lo que está comerciando, Honduras ha construido puertos para recibir turistas, se ha logrado meter en el Atlántico en la ruta de los cruceros, nosotros apenas unos cruceros con unos cuantos turistas, pero solo para muestra, nos hemos regocijado en la cantidad de turistas que ha traído al país alguna política, pero cuánto más podría hacerse si realmente nos concentramos en esto, pero repito, los préstamos, las ganancias que han habido de nuevos impuestos, ¿a dónde han ido a parar? Pues bueno, hay que pensar en todo esto, mientras que, por ejemplo, las pymes también se quejan de que es difícil venderle al gobierno, la micro y pequeña empresa le vendió más de 15 millones al Estado en el primer trimestre del año, según CONAMIPE, pero el problema es que no le paga, el problema es que se atrasan los pagos, el problema es la relación, la tramitología, la cantidad de papeles y lo principal, repito, el tema del pago oportuno rápido, ¿verdad? y qué es lo que no es funcional en esta relación, a pesar de que es una buena iniciativa el ver a las MIPES y pymes como un elemento al cual, por ley, se le debería apostar y comprar desde el gobierno, pero no se ha terminado de complementar esto. Hablemos un poco ya para finalizar, porque ya está con nosotros nuestro invitado David Reyes finalizar esta parte del programa, quiero analizar el tema de las niñas que están dando a luz, ¿por qué? Porque tenemos el problema económico, no tenemos empleo, no tenemos suficiente para la familia y vea usted lo que nos está forzando esta situación, teniendo más de 900 niñas que dieron a luz cada mes entre el año 2013 y 2017 que está corriendo. Esto es como para realmente pensar que algo malo estamos haciendo en el contexto de sostener la familia, no es posible, estamos hablando que el Hospital Nacional que más parto reporta es el de la mujer. En 2013, aquí habla de un ejemplo, ¿verdad? Entre 2013 y marzo de 2017, al menos 900 niñas de 10 años, de 10 a 17, se convirtieron en mamás cada mes según las estadísticas de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud entregadas a Diario del Mundo a través del acceso a la información pública. En ese periodo, cada día, 30 niñas dieron a luz en la red pública. La ley penaliza las relaciones sexuales en menores de edad en dos delitos, violación cuando se trata de un menor hasta 15 años y estupro cuando tiene entre 15 y 17 años. El delito de violación es castigado con prisión de 4 a 10, mientras que el estupro de 4 a 8 años de cárcel. A pesar de la protección que otorga la ley para estos delitos, el Ministerio Público reportó 7,045 partos de niñas entre 10 y 17 años. O sea, esto es tremendamente complicado, es tremendamente costoso para nuestra sociedad, costoso para la vida de estas personas, de estas familias y el sostenimiento de, claro, cada una de estas vidas que al ser traídos al mundo por madres adolescentes se la ven más complicado cada vez. Quiero ver la otra gráfica hablando también de los partos de niñas. Si lo graficamos, en la otra página está este dato, ahí estamos. Estamos hablando de niñas entre 10 y 17 años. Hay niñas de 10 años que han dado a luz. Estamos hablando de 14, de 16 hasta 134 partos de niñas de 12 años. Y luego aquí tenemos en 17 años cerca de 20,000 partos. Es tremendo lo que está viviendo nuestra juventud, niñez y adolescencia. También se habla de los niños prematuros que vienen al mundo porque son hijos de adolescentes. y claro, es un fenómeno importante que, repito, si para esto el tema es pongamos el aborto, perdónenme, pero no es esa la solución. O pongámosles a todos preservativos en la lonchera o en la bolsa con la que van al colegio o a la escuela, tampoco es eso la solución. Marina. ¿A dónde, Rafael? ¿A dónde? Es la única pregunta que me nace a mí hacerme al ver estas estadísticas. ¿A dónde están los papás de estas criaturas? Esto está bien si ha sido por un tema de violación y para esto hay tantos años de cárcel por la persona que ha violado los derechos de un menor y ha dejado en estado de embarazo. Está bien que haya cárcel para la persona que ha hecho este delito, pero para las menores que no han sido embarazadas por caso de violación, sino que por, llamémoslo, porque querían, porque los papás estaban descuidados, por lo que sea, pero ¿a dónde están los papás? Está bien, hablamos de educación para los niños, para los jóvenes, pero ¿a los papás qué? Mi mamá siempre ha dicho y es algo que yo lo veo y lo digo siempre, un joven cuando sale a la calle y sale solo y no dice a dónde va, ¿qué está haciendo y qué están haciendo los padres para preocuparse por ellos? Ahí está un gran problema, Marina, la relación de padres e hijos que se ha ido perdiendo, padres que tienen que emigrar, padres que se esfumaron, dejaron a los hijos tirados, a la esposa o la esposa que dejó al esposo con sus hijos también tirado, esto es algo grave en esta sociedad. Que se castigue a los padres entonces. Y termina también en violencia, ¿verdad? Muchos de estos niños terminan en la calle recibiendo y dando violencia y ahí el ciclo que no nos permite terminar con esto. Marina, tenemos audios también de la pregunta del día y vamos luego a la pausa para recibir al diputado Reyes en nuestro programa. ¿Cree usted que el proceso de elección de candidatos en los partidos políticos es realmente democrático? Escuchemos. Es bien difícil, es bien difícil porque solo miremos que en el frente ellos hacen lo que ellos quieren y ponen lo que ellos quieren, así que es bien difícil. Ya es un poco más democrático, Arena. Yo pienso que sí, pero tenemos un gran problema que es este señor Sánchez Seren. Yo le pido a Arena que tenga mucho cuidado porque este FMLN es un gran pícaro. Solo es pisto y quiere abarcar todo. Pues sí, pero nos ponemos en ese plan de que el gobierno no hace nada, que el gobierno no hace nada, entonces no estamos en nada también porque para eso pago mis impuestos. Pago mis impuestos para eso, para que el gobierno me sirva a mí, como yo, ciudadano. Y siempre lo reitero y lo digo, que este gobierno no me gusta. A mí no me gusta. A mí. No sé a ustedes. Ay, disculpen. Buenos días. No, no, no es porque en Caldera de Cucatlan ha sucedido algo. Estoy hablando de acá del municipio de Caldera de Cucatlan. Yo pienso de que todo esto que se está dando, en esto está don Beto Romero porque él vino a proclamar un, hace tres meses vino a proclamar a un candidato por candidato alcalde a este municipio sin haber competencia. Y por eso yo estoy reclamando mis derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, diputado por acompañarnos muy buenos días Rafael, un saludo muy especial a todos los televidentes gracias por permitirnos y por el espacio y pues aquí muy contento de estar contigo esta mañana y dispuesto a aclarar algunas dudas y responder tus interrogantes. Pues de esta reunión con los presidentes allá en Estados Unidos claro se obtiene una especie como de sensación de que la ayuda se va a empezar a condicionar o a cada vez es más difícil si no se cumplen ciertas cosas el Fomilenio 2 tiene algo de esto y hay que cumplir algunas cosas Estados Unidos dice le vamos a dar 90 millones para infraestructura vial pero ustedes tienen que garantizar el mantenimiento y como no se subió nunca el tema del Fomilenio 2 hoy hay que prácticamente ajustarlo no sé si son 10 o hasta 16 centavos por cada galón lo cual impactaría que vamos a hacer con ese tipo de cuestiones David Bueno quizás comentarte en primer lugar que efectivamente hay un proyecto que está ya casi en la etapa previa de la licitación este es un proyecto obviamente de Fomilenio que tiene que ver con la ampliación de la carretera que va desde San Luis Talpa pasa por el aeropuerto y toda la carretera que va hacia la costa del sol este es un proyecto que además de la inversión en la infraestructura tiene que ver un componente en modernización de nuestras fronteras digamos el proyecto en grande lo que consiste es establecer un corredor eficiente y rápido del comercio ciertamente Fomilenio pone dos condiciones bien puntuales que hoy por hoy la ley del fovial no las garantiza la primera es que dice Fomilenio vamos a invertir en estas carreteras pero tiene que garantizarse el mantenimiento de las mismas y la rehabilitación de otras vías aledañas que van a tener que ver también en todo este en todo este proyecto de infraestructura y para ello se ha hecho un estudio ellos han hecho un estudio muy completo quiero decirte que es un estudio que no han tenido que ver los partidos políticos sino que un equipo meramente técnico y han estimado que se necesita aproximadamente 16 centavos más en la recaudación del fovial hoy por hoy pagamos por cada galón de combustible 20 centavos eso es lo que la ley establece y la propuesta que se tiene ya sobre la mesa es incrementarlo a 36 centavos obviamente esto impacta directamente en el bolsillo de la familia salvadoreña porque al incrementar el costo del combustible aunque pareciera algo mínimo pero ya en el presupuesto familiar es un impacto considerable pero no solamente ahí sino que en toda la cadena productiva llámese transporte de carga fletes toda clase de movilización eso automáticamente dispara el precio esto es inquitable para la gente ok aquí vienen algunas de las propuestas porque nosotros honestamente como grupo parlamentario estamos bien preocupados porque consideramos que castigar con un incremento de 16 centavos que ya es un impuesto digámoslo con nombre de pido que es un impuesto más los otros 22 impuestos que se han aprobado en estos últimos años nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo pero no solamente nos hemos opuesto sino que hemos planteado una serie de propuestas fíjate Rafael que interesante por cada galón de combustible que pagamos hoy por hoy solamente en impuestos sin contar el IVA porque el IVA es variable dependiendo el costo del galón pero sin contar el IVA fijo tenemos que pagar 46 centavos por cada galón es lo que acumulan todos los impuestos que tiene un galón de combustible es correcto en este momento entonces pero al revisar esta tabla fíjate que en julio de 1981 la junta revolucionaria de gobierno o sea ni siquiera todavía está constituido el gobierno de José Napoleón Duarte estableció un impuesto de 16 centavos al galón de combustible que fue el famoso impuesto de guerra en 1981 en 1992 se firma la paz pero todavía en el 2017 seguimos pagando ese impuesto que es el famoso FEFE nosotros hemos propuesto que en lugar de incrementar el en 16 centavos el fobial que se tome eso que lo que ya se recauda por ese impuesto que en algún momento sirvió para pagar el subsidio del gas licuado pero que desde hace algunos años lo focalizaron ya no tiene razón de ser de hecho se eliminó por un par de meses allá por el 2010 si no me equivoco pero luego se volvió a establecer no le afectaríamos en un incremento al costo del galón de combustible nosotros hemos propuesto hemos hecho esa propuesta se está analizando y creemos que va por buen camino fíjate la idea es que no podemos perder porque si no se aprueban o más bien si no se garantiza que el FOBIAL tenga más recursos pues si no se garantiza para finales de julio perderíamos los 90 millones que nos ha ofrecido nos ha ofrecido FOMILENIO y se perdería ese proyecto de ampliación de la carretera pero no solamente se trata de garantizar que FOMILENIO tenga más más fondos sino que también que estos fondos sean utilizados en lo que se debe fíjate aquí tengo la ley del FOBIAL y la ley es bien clara porque establece que dice en el artículo primero de la ley del FOBIAL que el objetivo es para la conservación de nuestra red vial pero además dice la conservación no comprende la construcción de vías nuevas tampoco la reconstrucción o rehabilitación total o el mejoramiento de la vida para elevar el nivel de servicio es decir no comprende este fondo que sea utilizado para construir obras que no estén detalladas en esta ley y es lo que se ha hecho en estos últimos años dos cosas uno es si lo que ya pagamos los usuarios de combustible que suman 46 centavos correcto en impuestos es algo que está ahí es solo reorientarlo y dárselo todo al FOBIAL para no tener un impacto nuevo correcto pero el gobierno tiene que perder lo que ahora destina a su fondo general de la nación porque no sabemos ni siquiera cuánto es bueno se estima que son alrededor de 25 millones al año varía un poco pero solo lo que se recauda del impuesto de la guerra son alrededor de 25 millones de dólares al año que digamos que dejaría de percibirlo porque lo que ha estado sucediendo es que los percibe y los ocupa para lo que quiere para lo que quiere exactamente en ese sentido se les se estaría reorientando esa cantidad específicamente para el FOBIAL pero además no solamente como te digo es de garantizar que tenga más fondos sino que también garantizar que esos fondos no sean utilizados para otros fines que no están estipulados ese es el otro punto hemos visto un FOBIAL que incluso ha llegado a titularizar deuda o sea que comprometió el flujo de estos dineros para recibir dinero de la bolsa de valores invertirlo en infraestructura entonces porque entiendo yo que el FOBIAL es el que firma o se hace cargo de la infraestructura vial de San Salvador y dice lo hemos hecho con fondos de titularización entonces eso no debió ser bueno tal vez no yo no me atrevería a satanizar el tema de la titularización pero lo que no se debe es dejar sin ningún tipo de límite porque eso es obviamente endeudamiento lo que sucede con la titularización hay un debate bien serio es que si como es endeudamiento público porque es una institución pública debe de pasar por la asamblea legislativa cualquier tipo de empréstito pero el tema de la titularización se ha utilizado bajo una figura que no necesariamente le llaman en préstamo entonces hay un debate pero lo cierto es que incluso en la propuesta de reforma que se está estableciendo en la ley del fobial se habla del tema de la titularización y se establece un límite que dice no deberá de ser la propuesta dice mediante acuerdos razonables tiene que haber toda una discusión al menos dos quiero ver que no se podrá titularizar hasta cierto porcentaje en fin el tema es que no debería de ser este la forma en como se esté fondeando esta institución el fobial sino que debe de tener claramente ya sea por la recaudación del impuesto o el presupuesto que le asigne el órgano ejecutivo que ya queda claramente determinado pero pero en fin el punto es que el fobial tiene que ser utilizado para lo que la ley establece y hoy se han visto que se han construido puentes se han construido pasos a desniveles con fondos del fobial y eso eso es una malversación porque no lo establece ni lo permite la ley hay quienes dicen sí pero ahí está la obra sí pero para ello se le asigna año con año un presupuesto determinado al Ministerio de Obras Públicas que dicho sea de paso es un presupuesto bastante alto bastante alto entonces tiene dinero suficiente para hacer con el presupuesto propio todas estas obras que esa es la función ¿cuál es la realidad económica del fobial? ¿tiene o no tiene dinero para enfrentar el mantenimiento y lo que pueda implicar la red vial nacional? a ver hay que ser sensatos en este tema también cuando se aprueba la ley del fobial allá por el año 2000 si no me equivoco una de las cosas que no se estableció fue no se contempló el ir ajustando año con año por el tema de la inflación un dólar que valía en el año 2000 no vale lo mismo hoy en el 2017 entonces y la tasa de recaudación ha sido exactamente la misma entonces yo me atrevería a decirte que hoy tenemos más infraestructura vial tenemos más circulación de vehículos en fin pues no es no es proporcionalmente digamos los ingresos del fobial acorde al crecimiento que ha tenido desde imagínate hace 16 17 años entonces si es importante hacer un ajuste y que el fobial tenga más ingresos porque el tema del fobial es la el mantenimiento y la rehabilitación de las carreteras fíjate solo para que tengas un detalle en el estudio que nos presentaron nos hacían la comparación porque hoy por hoy hay bastante flujo de camiones de carga que ocupan El Salvador como un corredor de mercancía que va hacia México o que va hacia Suramérica pero para que tengas una idea el daño que sufre una carretera por un camión de carga por una rastra equivale a que mil carros sedán estén pasando en ese momento o sea un carro sedán pasa pero cuando pasa una rastra por la misma carretera es como que mil vehículos estén pasando entonces el deterioro de esa digamos esa red vial es alto y debe de ver incluso hay algunas alternativas que mencionan que se debería de cobrarle una tasa o una especie de impuesto a este tipo de vehículos pero ese es un debate que se verá en su determinado momento Hay muchas cosas en el tema del transporte que terminan en dinero para el contribuyente para el usuario pagamos la licencia la tarjeta de circulación en algún momento nos quitaron los peajes porque dijeron vamos a aumentar mejor la tarjeta y ya no va a haber peaje ahora viene la posibilidad de asocios público-privados yo no sé si las carreteras van a entrar ahí pero hacia el futuro ¿dónde está la calidad y el costo y la sostenibilidad del sistema vial del país? porque son bastantes millones que por uno u otro lado hasta el cambio de placas que afortunadamente se suspendió porque ya no tenemos más capacidad económica pero hay mucho dinero que va y relacionado a el transporte sí efectivamente yo sí considero que este es un buen momento Rafa para que nos planteemos un debate serio y definamos algunas estrategias ¿por qué te digo un buen momento? porque en este preciso momento el costo del combustible digamos es bastante accesible recordemos allá por el 2009 2010 el costo del galón llegó hasta casi los 5 dólares y hoy estamos a la mitad 2.50 2.40 es un buen momento para plantearnos estrategias y definir a futuro porque ciertamente yo he tomado una posición bien personal tal vez me atrevería decirlo en mi carácter personal el tema por ejemplo del subsidio al transporte público es un tema que debería de ser debatido porque tenemos por ejemplo un transporte público que data de los años 80 contamina nuestro medio ambiente poco amigable cero accesible para las personas con discapacidad a pesar que en el 2000 se aprobó una ley pero además de eso un transporte público que no respeta las leyes de tránsito hace poco nos enterábamos de un conductor que lo capturaron y al más bien lo detuvieron y cuando revisaron tenía acumulados alrededor de 17 mil dólares en multas en esquelas y él iba conduciendo a 60 personas en el bus o sea realmente hay que plantearnos un debate serio en el tema del transporte y ni siquiera te he mencionado lo difícil que se ha vuelto transitar hoy sobre todo en San Salvador ya no cabemos hay que plantearnos nuevas estrategias y en ese sentido sí creo que es un tema que se debe de discutir con visión de país hoy por hoy quizás perdón por mezclar los temas pero el tema del fovial y del apoyo del fomilenio estamos contra el tiempo y yo me atrevo a hacer un llamado a los colegas diputados de los diferentes grupos parlamentarios para que podamos hacer esa reforma de redireccionar los fondos del impuesto de la guerra para el fovial y que de esa manera garanticemos la sostenibilidad de toda esta infraestructura que se va a invertir si no lo hacemos antes del 24 de julio se va a perder esos fondos y sería una pena sería una gran ¿podría redireccionarse todavía más dinero? hablando de todas estas fuentes que he mencionado bueno incluyendo las esquelas que uno se pregunta bueno ¿por qué no se direccionan los presupuestos cuando se recogen estas cantidades de dinero de una manera más eficiente y directa? pareciera ser que hay otras prioridades no me atrevería yo a entrar a esa valoración pero pareciera ser que hay otras prioridades pero en este momento lo urgente es es lo que te menciono pero sin duda alguna hay tanto de donde poder redireccionar fondos para el fovial sin que se le impacte directamente en el bolsillo de los salvadoreños como por ejemplo nosotros lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones establecer una verdadera política de austeridad ¿por qué la discusión es hasta ahora? David sabiendo que ya queda un tiempo fatal estamos siempre apretados discutiendo algo que sabemos que va a llegar y no lo hacemos con suficiente antelación yo me atrevo a decir que es por estrategia por parte del gobierno el gobierno obviamente quiere llegar hasta el último momento para presionar y buscar culpables nosotros fíjate la propuesta de la redirección del impuesto de la guerra para el fovial nosotros la hicimos el 28 de noviembre del año pasado el 28 de noviembre con suficiente tiempo para poderla discutir y para poderse aprobar o sea ha habido propuesta desde el año pasado pero hasta este momento no se ha querido tomar una determinación probablemente por lo que tú dices el gobierno se pone a pensar son 25 millones de dólares que voy a dejar de recibir que los ocupa a discreción de lo que ellos quieren entonces pero es un tema de prioridades como te digo nosotros si creemos que es importante que no se pierda esta inversión imagínate quien te regala 90 millones de dólares y más para una inversión tan estratégica espero yo que no no llegue a suceder hay también entiendo yo un préstamo para para otra parte de la ampliación que ustedes negaron los votos antes de un dinero que iba a servir para ampliar desde el puerto de la libertad al aeropuerto que pasó con eso se puede recuperar aún bueno mira hay una gran cantidad de préstamos bueno tú lo mencionabas antes de que entráramos en la entrevista son creo que son 10 préstamos que están pendientes en este momento nosotros hemos sido bien enfáticos que no vamos a dar nuestros votos para otro préstamo porque dinero si han tenido se estima que son alrededor de mil millones de dólares los que se recaudan adicionalmente año con año con todos estos nuevos impuestos que se han tenido pero aparte de eso Rafael han sido siete mil millones de dólares los que se han aprobado en préstamos en los últimos cinco años entonces cabe la pregunta si nosotros estuviéramos viendo obras concretas o por ejemplo que en los hospitales esté completamente abastecido todo el tema de los medicamentos o que nuestra condición económica estuviera pues pujante con generación de nuevas fuentes de empleo en fin pero no se está viendo entonces qué sentido tiene buscar aprobar más préstamos lo único que vemos es una serie de programas que sí son populistas que no digamos afectan directamente por ejemplo la calidad en la educación u otros programas que no le están ayudando verdaderamente a la familia salvadoreña no le vemos sentido aparte que nuestro nivel de adentamiento ya sobrepasa el 60% de nuestra producción interna bruta entonces realmente el nivel de endeudamiento ya no da para más quiero aprovechar diputado estos minutos que faltan de la conversación porque ya mencionó el tema de la congestión vehicular está el citrams esperando una resolución final de la sala de lo constitucional que podríamos decir hipotéticamente aunque muy probable sea declarado inconstitucional en su operatividad comercial o como se ha entregado ese negocio qué es lo que va a pasar ahí y qué va a tomar de decisión el partido si esto se declara inconstitucional o qué hay que hacer con el citrams lo que hay que hacer es una ley de concesión para el citrams y eso debió haber sido lo primero nosotros lo advertimos privatizar un carril de la calle sin que eso llegue a la asamblea legislativa es ilegal y eso es lo que se hizo justamente con el citrams yo no voy a entrar en el fondo si el citrams es bueno o es malo personalmente considero que es un medio de transporte digno para nuestra gente y es accesible para las personas con discapacidad y es un medio de transporte digno que merecen los salvadoreños tener no solamente en 6 kilómetros como hoy por hoy lo tienen sino que ojalá en todo el país pero lo que sucedió con la forma en cómo se estableció ese negocio porque también hay que decirlo es un negocio pues fue totalmente en contra de lo que nuestra constitución establece que debió haberse hecho una concesión y para que haya habido una concesión debió haber llegado un proyecto de ley a la asamblea legislativa que nunca llegó entonces y fíjate que no hay excusa que digan ah pero es que Arianna se hubiera puesto porque para aprobar una ley de ese tipo no se necesitan 56 votos hubieran podido hacerlo con 43 votos en fin el tema es que no lo llevaron hoy lo que deberían de hacer es corregir esa plana pero no obstante fíjate que interesante lo que ha pasado en las últimas semanas el CITRAMS ha seguido funcionando la gente ha ocupado el carril digamos se ha disminuido la congestión de tráfico en toda esa zona yo todos los días paso por esa zona y es notable como se ha descongestionado o sea que el diseño también que se estableció con el CITRAMS pudiéramos decir que es perfectible verdad así como se se hizo inicialmente pero que es lo que sucede hoy y nosotros como Arianna estamos dispuestos a debatir que haya una ley de concesión para ese tipo de ¿qué pasa con el resto de los negocios alrededor de ese reordenamiento del transporte y lo pregunto porque incluso tengo estoy enterado que la empresa sube se está recogiendo todos los validadores de cobro electrónico diciéndole a los propietarios de buses que tienen un valor como de 5.800 dólares cada uno y que los está recogiendo ¿hay algo que no sabemos qué está pasando ahí? Bueno es que desde el inicio de operaciones de esa empresa es altamente cuestionado una empresa fantasma diríamos nosotros porque obviamente para lo único que se estableció era para hacer un cobro electrónico pero la gente prefería en muchos casos pagar en efectivo o poder tener la oportunidad de hacerlo de las dos formas pero hablando de ese reordenamiento si tú te fijas nunca existió porque las mismas rutas de buses siguen circulando en el boulevard del ejército en el boulevard donde pasa el mismo CITRAMS ves o veíamos el privilegio del CITRAMS en un carril pero en los carriles a la par iban un montón de líneas de buses también de rutas de buses entonces yo sí creo que te repito el diseño como se implementó probablemente no fue el mejor debió haberse tomado en cuenta y es que eso es lo que sucede cuando se imponen en las cosas aquí lo que deberían haber hecho era haberse reunido haber buscado un consenso con los demás transportistas y todos contentos pero lo importante es que este no debe de ser un tema que solo lo veamos con el enfoque de cómo se benefició o perjudicó al empresario es que el principal actor de esto debe ser el usuario ahí es donde debemos de poner nuestras prioridades pues muy amable por visitarnos es muy importante también toda esta reflexión porque claro uno quiere que se le cobre lo menos posible y también si va a usar su combustible que tiene más impuesto bueno no gastárselo en una trabazón de una hora verdad hora y media para llegar a un lugar que es también muy importante terminamos con la pregunta inesperada diputado obtenga ahí una pelotita el color amarillo o sea no está tan complicada a ver con qué personaje de la vida política nacional ya fallecido le gustaría tomarse un café y qué le preguntaría fíjate que me gustaría muchísimo haber tenido la oportunidad de conocer a Chafik Handel y qué le preguntaría me interesaría conocer qué piensa de la actual forma de pensar y de actuar del FMLN sería interesante conocer qué piensa por ejemplo de Lorena Peña qué piensa de Cifrido Reyes qué piensa de tanto funcionario cuestionado por parte del FMLN en la sección de probidad sería interesante conocer su opinión muchísimas gracias diputado muy amable por acompañarnos terminamos escuchando también los audios de sus respuestas a la pregunta del día sobre lo democrático que podrían ser o no para usted los procesos internos de elección de candidatos en los partidos políticos es pura farsa aquí en Chalatanango por ejemplo en el municipio de La Puerta tenemos una excelente alcaldesa que va por segundo periodo y va a competir para la diputación con la actual Doña Delia y la cúpula de la FMLN la quitó de candidata alcaldesa y no participó en la candidatura a diputados y la manda de candidata a alcaldesa del municipio de Chalatanango creo que la FMLN son radicales ellos solo van tras de los de ellos y el pobre pueblo aguantando hambre aguantando hambre no, no lo es en Huayú se ha visto imposición de parte del partido del frente nunca va a ser democrático y bueno Rafael con esto vamos paso a últimas noticias internacionales hay una alerta verde en Venezuela por la entrada de una tormenta tropical al país así que no solamente es el tema en nuestro país sino que también en Venezuela es información de última hora que estamos actualizando hay que tener mucha precaución con las lluvias pues en nuestro país estamos en la mayoría del territorio en alerta a María y en Chalatanango estamos en alerta en alerta naranja así que hay que tener mucha precaución vemos también como está complicado el tráfico en el Boulevard Los Próceres a esta hora de la mañana Rafael ahí estamos viendo la imagen muy complicado y también damos paso a las respuestas de la pregunta del día en nuestra página en Facebook asistamos.sb Carlos Armando dice por impedir que la gente se exprese y los ignoran o bloquean ah bueno nos está diciendo nosotros que bloqueamos en Whatsapp no violen el derecho de expresión dice en ningún momento hemos bloqueado nosotros a nadie a través de Whatsapp Rafael yo sí ah usted ha bloqueado yo he bloqueado a la gente ajá cuéntenos que no manda nada constructivo o gente que está enviando nada más cuestiones que solo son política partidaria y campañitas de estas que usan los troles ¿verdad? ah ok no podemos estar recibiendo eso acá porque no se trata de estar recibiendo ese tipo de imágenes esas cosas así que yo yo lo bloqueo cuando es en exceso el envío de estas cosas entonces tenemos también más comentarios José Luis Sol dice algunos candidatos son impuestos de dedo necesitamos más democracia es un show bien montado dice Juan también Roberto Carlos no son democráticos ni transparentes Gloria Oliva dice que no Esdras Bautista dice no son democráticos y Oswaldo Vega dice solo ven que es lo que les conviene para hacerse rico con el pueblo dice así que ahí están los comentarios de nuestra página en Facebook y nos pedían caricaturas aquí están las caricaturas lo que pasa es que casi siempre al final del programa vamos a ver si las podemos ir pasando a algo más temprano tal vez por eso alguien nos estaba reclamando ahí en el whatsapp vulnerables dice Salomón vulnerables como pregunta raro todos los recursos son bien utilizados dice esta especie de rey ahí aquí estamos viendo Alecus sistema dice ahí tropical que está llegando al territorio y lo que platicamos los ciudadanos verdad probablemente tenemos daños y damnificados también ustedes están en elecciones internas relacionándolo a lo difícil que está haciendo este proceso democrático en los partidos el nepotismo dice Ruz no sé pero hay algo raro en esta oficina de gobierno todos se parecen al señor presidente que casualidad se nota un ambiente bien relax hablando del nepotismo la contratación de familiares directos de los funcionarios y Quique nos habla también del nepotismo mi nuevo personal mi hermano mi tía mi primo y mi abuelo dice hasta el chucho va ahí también de la casa en el contrato muy bien con esto terminamos Marina muchas gracias por habernos acompañado bendiciones Rafael quiero agradecer a todos los que a través bueno en Facebook habían comentarios felicitándome por la licenciatura así que muchísimas gracias y mire que interesante esa caricatura estaba viendo yo una nota ayer que de 7 personas que se contrataron en Injuve 5 son por parte del presidente así es familiares o amigos la nieta dice ahí es la única que menciona como familiar ok gracias Marina felicidades por la licenciatura esperamos la maestría los dos idiomas todo lo que falta porque hoy es de lo que exige el mundo hablando de negocios y de lo profesional verdad dice así proverbios 26 versículo 11 el perro vuelve a su vómito y el insensato recae en su locura gracias hasta mañana por hoy así estamos